La verdad que me siento muy contento yo de todo lo que me estaba pasando últimamente porque me han hecho muchísimas cosas. Yo quiero empezar primero porque en la ciudad de Dolores, Hidalgo, la cuna de nuestra patria en México, pusieron un busto de tu servidor a un lado de uno de los más grandes compositores mexicanos como es José Alfredo Jiménez. Fíjate, qué orgullo para Germán Lizarra. El Germán Lizarra que nació de un pueblo muy chiquito que se llama El Recuerdo, que su padre le impulcó la música y que ahorita estamos en estas entrevistas con ustedes, con Jonathan, con Mayra, con mi gran amigo Kim Clave. Me siento muy agradecido. Hace unos pocos días o ya quizás un mes o un poquito más que me entregaron la medalla Pedro Infante. El Día del Mariaché Internacional. Y pues fue que esa etapa de esa medalla ahí concluía. Y ya me dijeron que si yo les permitía que a partir de entonces la medalla ya no era, ya no se iba a llamar Pedro Infante, se iba a llamar Germán Lizarra. Ahora sí que me está pasando lo que está pasando aquí a mi amigo. En ese momento se me rodaron las lágrimas, pues no supe qué decir, me tuvieron que agarrar porque la emoción. Y luego mis compañeros de la banda de estrellas de Sinaloa compusieron un corrido que se llama El Heredero y me lo cantaron ahí. Todas esas emociones vienen a recuerdos de que pues Germán Lizarraga, no sé, se ha hecho poquito o mucho y me están dando tanto reconocimiento. Y pues estamos aquí con el reconocimiento más grande que yo he recibido. Grabar con mi gran amigo. Que muy merecido, muy merecidos todos estos reconocimientos. Perdón que lo interrumpa don Germán. Ahorita también mencionaba el tema El Heredero. También hay un libro que usted escribió llamado El Heredero. Yo me pregunto, solamente uno, o sea, solamente uno porque me imagino que hay tantas y tantas historias, tantas y tantas cosas que usted puede contar que pudiera escribir 10 libros en toda esta trayectoria. Es muy difícil este poder, pues a través de tantos años. Yo tengo exactamente 82, 83 años dentro, digo, 73 años dentro de la música. ¿Toda la vida? Toda una vida. A los 11 años yo ya estaba grabando las primeras canciones sinaloenses que todo el mundo conoce, que es El Sauce y la Palma, Me Gusto, El Sinaloense, todas las canciones que seguro que mi amigo las conoce. Totalmente, totalmente. Como todo mexicano. Como todo mexicano. Eso. Cuando quiere que vamos, la gente nos pide esas canciones. Sí, son clásicos. Todos son nosotros, que la gente las baila, las canta, nos las vuelve a repetir. Con esas empezamos y a veces con esas terminamos porque nuestros compañeros, los vocalistas, me dicen, ¿cuál, cuál, cuál? Te digo, pues mi gusto es la cual. Esas, esas. Y por ejemplo, don Germán, en esta parte que mencionábamos de que seguramente se quedaron muchas historias fuera de este libro llamado El Heredero, se quedaron ahí muchas historias. ¿Cuál es esa historia que usted dijo, híjole, ¿por qué no puse esto en este libro? Que se quedó fuera. Que se quedó fuera de... No, se quedaron muchas cosas, ¿no? Como tú dijiste, es muy difícil poner todo. Pero con todas las anécdotas un poquito más, pues, que la gente pudiera contar, que se la estuviera viendo y no se pusiera melancólico y todas esas cosas. Pero finalmente, no, sería difícil, no, uno, uno y dos, entonces yo creo que muchos libros son muchos, muchos días, muchos meses, muchos años de estar luchando porque nuestra música se expandiera por todas las partes del mundo, como era el deseo de mi padre.